El arte rupestre data desde hace 40.000 años. Nuestros ancestros fueron los primeros en mostrar al mundo su arte a través de la pintura. Con ella, daban a conocer cómo estaban organizados socialmente. Mostraban cómo se conseguía realizar una caza de algún animal para su consumo. Sus costumbres y lo que ellos practicaban como una tradición. Sin embargo, hasta nuestros días no hemos podido descifrar algunos de los mensajes que nuestros ancestros trataban de plasmar en las pinturas que ellos realizaron. Escenificaban cacerías en donde la figura del ser humano es el eje central de la historia. También aparecen figuras o símbolos gráficos, lo cual es muy difícil o es casi imposible su interpretación. Existen dos amenazas que deterioran el arte rupestre. Las de ámbito natural, como son la lluvia, el viento, el sol, el frío, en la que la mano del hombre no puede intervenir. Y la amenaza del ser humano, que comete el error de llenarlo de basura, alterar las pinturas con grafitis, o destruyéndola por completo al querer tratar de llevarse una roca para su casa. Este tipo de arte forma parte de nuestros inicios como seres sociales. Es un mundo de información útil que nos ayuda a conocer mejor todo nuestro entorno. Conservarla y preservarla nos dará mayor identidad como seres socialmente activos y esta es una tarea de todos nosotros. Gracias. Gracias.